¿Qué es la inclusión laboral? Desde sus procesos de selección, desde su proceso de gestión administrativa, de liderazgo, pero también ha hecho la posibilidad de compartir esta experiencia a muchas otras compañías que han logrado entender que hacer una diferencia y construir país viene desde estos actos simples, pero tan bonitos para estas personas con discapacidad que tengan esta oportunidad de transformar vidas. Mi nombre es Gonzalo Barrera Mendoza, trabajo aquí en la tienda de la calle 80, llevo aquí 8 años trabajando, estuve como empacador, ahora pertenezco a la parte de veo, énfasis operaciones. Y gracias a la Fundación Best Barys Colombia, amigos del alma y a la responsabilidad social, pues por brindarme y abrirme las cuerdas para yo poder trabajar acá. Y pues con lo que yo he trabajado acá, pues he podido comprar mi apartamento, he podido llevar un sustento para la casa, para pagar la cuota, para ayudar a mi familia y para mis demás gastos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Pedro Afonso Gómez, llevo trabajando en la compañía hace 10 años, gracias a la Best Barys y gracias a la responsabilidad social, he podido llevar un gasto para mi casa, he podido colaborar con mi mamá, estoy feliz trabajando, he comprado muchas cosas y aquí estoy muy feliz. Gracias por ver el video.